¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Espero que estén bien y que estén listos para aprender. Espero que estén muy bien y listos para aprender. Hoy tenemos un tema interesante. Tenemos un tema interesante, pero un poquito difícil de contar. Contable and uncountable nouns. El tema de contables e incontables. Ahora veamos los objetivos para esta clase. Nuestro objetivo principal es saber cómo funcionan los objetos contables y los incontables en inglés. Nothing special about language is mainly focused on vocabulary. Esta clase está sobre todo enfocada en vocabulario. ¿Qué es tu trabajo? En la tarea anterior les pedí que describieran su alacena. Describe tu pantera. En esta quiero que se enfoquen solamente en la lista del mercado. Your grocery list is the best resource to get some countable and uncountable nouns. La lista de compras es una de las mejores maneras de hacer una lista de objetos contables e incontables porque en la comida es donde este tema se ve más claro. ¡Ojo! Countable and uncountable nouns no solo aplica para comida. En la comida hay muchos sustantivos contables y muchos que son incontables. Y espero que este video les ayude a identificar qué cosas son incontables de una manera más sencilla. Ok, so let's start. Let's go easy this time. Empecemos por lo más sencillo. Las cosas contables es todo lo que podamos separar y contar de uno en uno. Si es un montón de manzanas, one apple, a bunch of apples. Todo lo contable se puede acompañar ya sea de many o some o de algún número. Many apples, some onions, five people. Todas las palabras contables cuentan con su forma plural, que por lo general es una S. Eso significa que hay unas palabras que tienen su propio plural. Por ejemplo, un error típico es que la gente dice niños de manera incorrecta porque un solo niño o niña se va a decir child. Y muchos niños, children. El plural de child es children. Hay algunas personas que le ponen ese al final a esta palabra. Ok, es un error común. Por favor, evítenlo. Anyway, ¿qué es lo difícil de este tema? Que no hay una regla que nos diga qué es contable y qué es incontable. Las cosas contables son supremamente fáciles de separar. Identificar una en una. Pero hay algunas cosas incontables que también aplican en esto porque el español funciona con otra lógica. Y yo debería hablar de esto en un video corto, pero hay unas cosas locas. Por ejemplo, sheep, que es oveja. El plural es sheep, que es ovejas. I know, doesn't make any sense. Sí, no tiene mucho sentido que digamos. But hey, it's English. Casi todos los objetos que tú tienes a la mano van a ser contables. Por ejemplo, tu cuaderno. Notebook, cuadernos, notebooks. Celular, mobile o cell phone. Y el plural sería mobiles o cell phones, dependiendo qué palabra te guste más. Remember, many es para decir muchos. Ahora decir muchos va a depender mucho de la perspectiva de la persona. There are many people in Bogotá. Hay muchas personas en Bogotá. Y queda súper fácil combinarlo con el tema de there is y there are que vimos anteriormente. Para decir hay, hay muchas personas. There are many people. Hay muchos automóviles. There are too many cars. Y hay demasiadas motocicletas. There are too many motorcycles. También podrías decir, no hay muchos. There aren't many wolves en Cundinamarca. No hay muchos lobos en Cundinamarca. Just a few species. Algunas especies. And so on. Otra cosa buena de los contables es cuando decimos que no hay, podemos decirlo en singular o en plural. No hay manzanas. There aren't any apples. No hay una manzana. There isn't any apple. Oh, there isn't an apple. En la negación singular se puede utilizar a, an o any. ¿Qué sucede más? A o an. And that's the general perspective of contable things. De hecho, la parte contable es lo más corto de este tema. De aquí en adelante, things get a little bit more interesting. De aquí en adelante las cosas son mucho más interesantes. Ok, guys. Uncontable. Todas las cosas que son incontables. Creo que ya lo dije, pero there isn't a rule for this. No hay una regla para esto. Por lo general, las cosas incontables podemos clasificarlas en algunas cosas. Y algunos incontables no tienen nada que ver con lo que sabemos en español. Así que vamos a dividir esto por secciones. ¿Listos? Watch out. No es que sea una regla. De hecho, una de estas palabras tiene una particularidad que no voy a mencionar tanto en este video. Que es la palabra pescado. Bueno, ya que mencioné pescado, empecemos por ahí. Vamos a dividirlo por clases. Así que... Let's go with everything that is. Meat, poultry, and fish. Todo lo que sea carnes o que sean productos avícolas o pescados, cuando están listos para consumo, son incontables. O sea que una vaca está viva, la vas a contar. One cow, two cows, three cows. Pero si estás contando beef, there's some beef. Ok, entonces todos los productos que vengan de la carne van a ser incontables. ¿Cómo es la forma de contarlos? Pues con los kilogramos o las libras. Y antes que me digan, pues entonces es contable. No, es que lo que tú cuentas son los kilogramos o las libras. Y ese es el tema de quantifiers, cuantificadores. ¿Qué veríamos después? Pero bueno, ¿qué productos cárnicos no son contables? Bueno, todos. Pero algunos ejemplos son beef, steak, ribs, ham, bacon. Otra cosa, de aquí en adelante muchas palabras de vocabulario no las voy a traducir porque la imagen es lo que nos va a dar el concepto. Translation is not a bad idea all the time, but sometimes it's better not to use it. A veces es mejor no utilizarla. ¿Qué productos avícolas hay? Poultry. Poultry es todos productos de aves. Chicken, turkey, or duck. ¿Qué pasa con las pechugas o las piernas de pollo? Pues cuentas las pechugas o las piernas. Yeah, it can get tricky. Se puede poner un poquito fastidioso. ¿Y qué pasa con palabras como fish? Fish es loco. Cuando hablas de pescado como comida, fish is uncountable. El plural de fish, cuando son contables y todos los pescados son de la misma especie, es fish otra vez. Pero existe fishes. Y eso quiere decir que hay muchos pescados de distintas especies. Por eso les decía que en el grupo de cárnicos hay una palabra que es loca. Es fish. But relax, this doesn't happen all the time. Tranquilos, esto no pasa siempre. Ok, let's go with the next group. Veamos el siguiente grupo. The next group is everything that is a liquid. Todo lo que sea un líquido. Otra vez. Los líquidos se vuelven contables cuando contamos los litros o las botellas. But you are counting bottles or liters. Pero por lo general van a ser palabras incontables. Así que aquí palabras como soda, milk, juice, yogurt, punch, beer, wine, oil. Todo lo que sea un líquido va a ser incontable. ¿Es importante saber esto? Sí. Next family. La siguiente familia. Esta es un poquito difícil de explicar. Así que la mejor manera que encontré de explicarlo es... Everything that is a mass. Todo lo que sea una masa o fue una masa alguna vez. Por ejemplo, pasta. La pasta es incontable. Cheese. Butter. Margarine. Tofu. Formula. Formula es como se le dice a la leche en polvo para bebés. Y en este grupo tengo que meter una que le cuesta trabajo a las personas que hablan español. Bread. Sí, mis queridos estudiantes. Lo siento mucho. Bread is uncountable. El pan es incontable. En español podemos contar un pan, dos panes, tres panes, cuatro panes. Bueno. En inglés, we don't count bread. No contamos como tal el pan. Contamos las hogazas de pan. A loaf of bread. O una tajada de pan. A slice of bread. I know. All families need a weirdo. Yo sé. Todas las familias necesitan un rarito. On with the next group. El siguiente grupo es todo lo que sea demasiado fino o demasiado pequeño para contar. Aunque hay unas excepciones. O todo lo que sea en polvo. So, rice. Es incontable. Flour. Sugar. Salt. Pues no es de comida, pero sand, la arena, obviamente es incontable porque cumple con este requisito. Well, next group. Salsa. No, no me refiero a esa salsa. Todas las salsas son incontables. Mayo. O mayonnaise. Es común que le digan solamente mayo. Ketchup. Mustard. And barbecue sauce. Bueno, si prefieren la de soya, soy sauce. Now, what happens with these words? ¿Qué pasa con este tipo de palabras? Primero. Nunca las van a utilizar con many. Estas palabras siempre van con much. Pero después lo explicaremos mejor. Si vas a decir que algo tiene mucha sal. It has too much salt. Aunque para los sabores, preferiblemente decir, it's too salty. Está demasiado salado. Pero las dos las he escuchado nombrar. Y cuando los utilizamos directamente con el tema de there is y there are, pues there are queda totalmente anulado. No se puede utilizar porque there are solamente es para plurales. Todas las cosas incontables no tienen plurales. Algunas excepciones raras tienen su palabra con S, pero tiene casos muy específicos. Como apenas estamos empezando, es mejor keep it simple y manejalos solamente con there is. Hay algo de azúcar. There is some sugar. La gran ventaja es que some funciona tanto para cosas contables e incontables. Así que para este tipo de ejemplos, some is your best friend. Y obviamente, como son incontables, no podemos individualizarlos. Por lo tanto, a o an no se utiliza directamente con esto. Ahora, si insiste que dicen no, pero puedes ir un kilo de carne. A kilogram of meat. Estás contando el kilo. Ese a va con kilo. Just in case. Pero eso es hablando de comida. There are more uncountable words. And you're gonna find many. Vas a encontrar muchas palabras incontables por ahí. Pero unas que no tienen que ver con comida, que quiero que aprendas de una vez, son las siguientes. La primera. Tarea. En español puedes contar las tareas. En especial si estás en el colegio. Pero tarea siempre es homework. Hay mucha tarea. There is too much homework. Tiene sentido. No le pongas ese a esa palabra. Y no, no la voy a decir con ese porque suena horrible. Knowledge. Conocimiento. También es incontable. Muchas cosas que vienen de emociones. No todas. Por ejemplo, anger. Ira. Fear. Miedo. Love. Tienen que ser incontables. Cosas como la seguridad. Safety. Son conceptos. Los conceptos muchas veces son incontables. Information. La palabra información es incontable. O consejo. En español podemos decir, ay, dame unos consejos. Tenemos plural para consejo. Advise. En inglés no tiene plural. It shouldn't. No debería. Equipaje. Luggage. No debería llevar plural. Traffic. El tráfico no lleva plural. Así hay en muchos carros. Y cuando dices problemas, si dices problems, los puedes contar. Pero si dices trouble, trouble, esa palabra es incontable. Y trabajo, tengo mucho trabajo. I have too much work. Work como palabra, como sustantivo, no es contable. Well, that's it. This is an introductory topic. Este es un tema introductorio. Porque si mostramos todas las palabras contables e incontables, vamos a tener un video de horas. Y mejor lo utilizo después para un video de solo vocabulario. Y un poco más específico sobre cómo volver ciertas cosas contables. Y como al final de cada video les muestro una expresión que tenga que ver con el tema. Tengo dos. La primera creo que es bastante conocida. Piece of cake. Que en español lo que decimos es pan comido. Debe ser que tenemos distintas clases de panadero en inglés y en español. A piece of cake es que algo fue muy fácil. The test was a piece of cake. La prueba fue pan comido. Siguiente expresión. Bread and butter. Those two companies are our bread and butter. Nuestro pan y nuestra mantequilla. No. Bread and butter se refiere a las dos cosas más básicas o lo que cura tus gastos más básicos dentro de un negocio. También cuando hablamos de las habilidades más básicas en cualquier disciplina. Este tipo de expresiones nos ayudan a sonar más natural y nos expanden el vocabulario bastante. Well, as usual, I'm happy to help you and if you like this video, click the like button. If you haven't subscribed, subscribe to my channel. And if you know more people who are studying English, share this video. It can help them a lot. That's it for me. I'm happy to see you. Bye. Take care.